Como no le iba a cantar, igual le voy a cantar un brazito, si no me van a matar, ¿eh? Haz amigo el favor, le dame la vida en ella hoy Todavía es muy pronto y yo sueño, todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor, a compañería, a caminar A olvidar el veneno sin rayos, no de nada, mi vida recuerdo Que tengo el corazón, en carne viva, que no se olvida, como ella olvida Que estoy desconcertado, que no se da ni un paso, si de ella, si de ella Que tengo el corazón, en carne viva, que no se olvida, como ella olvida Que nada me interesa, que todavía es tristeza, sin ella, sin ella, sin ella Que nada me interesa, sin ella, sin ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video